Me estoy durmiendo en vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a ir a dormir? No, no nos vamos a ir a dormir. Nos vamos a ir al hostel. Voy a comprarme una chocolatada. Voy a tomarme una chocolatada. Y voy a seguir derecho porque quiero hablar con mi gente de Argentina. Primero tengo que ir a Ginza Line. Para que estoy perdido. Completamente perdido. ¡Qué raro! Bueno. Me acaban de describir exactamente lo que tenía que hacer. Y ya me perdí. Bueno, estoy en Shibuya. Podemos Shibuya un poco. Son las 6 de la tarde. Ahora está oscureciendo un poco más. Está demorando un poco más por el calor y todo eso. ¿Dónde está la línea Ginza? Por ahí está afuera. No, acá está Jovan. Ah, ¿están allá? Están acá. Yo sé que por acá había un mandrake. ¿A qué no se me caen? Se caen de risa las minas porque... Creo que es porque dije mandrake. Re que por ahí no hablan de mí, pero yo me siento re afectado. Y cualquier cosa que se ríen o demás digo que es por mi causa. Pero no. Por ahí se ríen de otra cosa. Sector fumadores. Che, yo tendría que volver al hostel. Y estoy en Shibuya. Shibuya, para. Shibuya. Shibuya es el lugar que tenían las chicas de secundaria baja trabajando, entregando volantes. Me pintó el viejo verde. Me parece que voy a pasear un poco por Shibuya. Pero principalmente quiero buscar el mandrake. Gómenlas ahí. Ya estoy viendo ahí una tienda de cosas usadas. Porque estábamos cerca. Sí, 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 sí. Miren esta casa. Estábamos bastante cerca del buco y del mandrake que habíamos ido la primera semana con los muchachos de Australia, de España, de Canadá. Qué buenos muchachos. ¿Cómo están? Mirá, acá tenemos un karaoke. Bueno, no lo pueden leer. ¿Leen el buco? Tampoco, qué porquería. Bueno. Para variar van a tener que confiar en lo que les estoy diciendo. Miren lo que es. Acá explota cuando cortan los semáforos. Vean lo que es, cómo se mueve. Esta peatonal es recontra firmada todo el tiempo porque... Van en diagonal, de mi costado al otro. Es la explosión de la gente. Es Shibuya. Bueno, tendría que haber un McDonald's. Sí, no veo el McDonald's. Tengo miedo de... De estar ligeramente perdido. Bueno, yo sí, me respeto de nada. Bueno, ahí hay un McDonald's, pero... Pensé que tendría que estar acá a la vista. Ah, vamos a cruzar, vamos a ver si es un buco. Miren, miren eso. En Argentina, ¿sabés que no puedo hacer esto? Que me manotean cinco negros la cámara, ¿no? Bueno, acá no pasa nada porque además tengo la cámara más berreta que un turista puede pedir. Después busco la línea guinza. Uh, gomenasai. Maté una mina de un codazo fatal. Bueno, tarde o temprano iba a pasar. Sí, sí, sí. Acá dice juegos, DVDs. Bueno. Sí, mirá. Subtuelo 2, videojuegos. Subtuelo 1, DVDs, tickets. Primer piso, nuevos, DVDs y CDs. Segundo piso y tercer piso CDs. Cuarto piso, películas ponjas. Quinto piso, películas de no sé. Sexto piso, libros y magasines. Sexto piso, mangas. Sí, sí, yo estuve acá. Uy, manga de Macross, Manga Box. Hay un montón de gente que en cualquier momento me dicen guardar la cámara, la negro, que estás haciendo un argentinazo. Y yo ya lo sé. O sea, dos meses en Japón. Ya sé cómo me tengo que comportar y qué puedo hacer. Pero mirá, Macross. Acá sé en cualquier momento, ¿eh? Porque más obvio no puedo usar. Bueno, sí, con una cámara más grande. Bueno, cortamos acá y vamos a ver si encontramos más mangas de edición especial de Saint Seiya. No, por favor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.